Ellos son los que marcan el paso del tiempo. Sin importar su tamaño o su forma, el único objetivo que tienen es decirnos qué tan tarde o temprano es para nuestras labores diarias. Un particular artesano de heredia es el creador de estos ejemplares cuya exposición se llama Vuelos del Tiempo. Aunque parecen copia de relojes antiguos, en realidad todos salieron de la imaginación de su creador. Lo de particular artesano no es por trabajar la madera o el metal, sino porque en realidad es un profesional que trabaja en la Corte Suprema de Justicia y su afición por los trabajos en madera lo llevó a esto. Su nombre es Alexander Jiménez y es tan tímido ante las cámaras que mejor dejó que sus relojes hablaran por él. Estos marcadores del tiempo miden más de metro noventa centímetros y su sistema es mecánico. Como ya dijimos, su creador trabaja en el Poder Judicial y logró que le facilitaran el vestíbulo para exponerlos. Él desea que todos se acerquen a ver esta obra de madera y metal combinados que estarán hasta el 16 de diciembre. Si quiere más información sobre estos bellos relojes, no duden en llamar a Alexander Jiménez al número telefónico 8832 1119.